La mañana, 7 minutos, tal y como habíamos adelantado, más información, más entrevistas, más datos en vivo para compartir, como siempre, en la mañana del megáfono. Y en este caso vamos a referirnos respecto a la salud, motivo por el cual, bueno, la hemos convocado justamente a la Secretaria de Salud de la Municipalidad de Bragado, estamos hablando de la doctora Emma Elizalde, para que nos comente respecto a, bueno, las cuestiones en las que están trabajando en este momento, cosas que van surgiendo sobre la marcha. Ahora, hay novedades importantes que me estaba aclarando y adelantando Emma recién fuera del micrófono y principalmente para consultarle respecto a algo que nos han estado preguntando mucho en los últimos días, que tiene que ver con lo que pasa cada vez que, bueno, llegan las temperaturas altas. El mosquito del dengue, ¿se va a vacunar contra el dengue? ¿Cómo va a ser? Ahora nos lo va a contar Emma. Buen día, Emma, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenos días, Nico. Bueno, gracias por la invitación y, bueno, buenos días también para todos los que están escuchando. No, por favor. Bueno, Emma, ya estamos a nada de que comience la primavera. Las temperaturas altas, afortunadamente, ya comenzaron a llegar. Para muchos un alivio necesario, ¿no? Pero lo cierto es que también con ese alivio llegan algunas otras preocupaciones, ¿no? Cosas de época. Viste que en frío pasa... Sí, sí, ni hablar. En salud todo es muy dinámico. Cada día es una aventura. Pero bueno, de acuerdo a la época, es verdad lo que vos decís. En invierno nos preocupamos más por todos los cuadros respiratorios, que estamos como más alerta de eso. Y sí, en el verano, con el tema del dengue, es el verano. Ni siquiera el verano. Ya en primavera ya empezamos a alertarnos, como a estar más alerta en las guardias, en el consultorio, siempre de los síntomas, que siempre hacemos hincapié, no solo, digamos, en los pacientes, sino también en el personal de salud, porque a veces, bueno, es una patología que, bueno, que depende la zona. Nosotros, por ejemplo, acá antes no estábamos acostumbrados a tener dengue. Es como bastante nuevo. Ya el verano pasado tuvimos 19 casos, que es un número. Habíamos... Yo me había anotado, porque ya tengo tantas cosas. Sí. 37 creo que habíamos hecho muestras. No, 35, perdón. Y se confirmaron 19 casos. Un porcentaje importante, digo, sobre la cantidad de testeos que se realizaron. Sí, sí, pero bueno. Que se pensó, digamos, ¿no? Porque como es un cuadro, como si fuese una especie de gripe, pero sin síntomas respiratorios, porque da fiebre, a veces fiebre alta, y mucho dolor de cuerpo. Dolor en las articulaciones, los músculos, la fiebre quebranta huesos, le llamaban antes, por el impacto que da, digamos, todo en la parte muscular y la parte de las articulaciones del dolor. Por el dolor, es muy dolorosa. Mira, para comentarte que, por los pacientes, ¿no?, que refieren que han tenido dengue, dice que el dolor de cuerpo es peor que en el caso del COVID. Mira vos. Es lo que refieren los pacientes que han tenido. Ema, y bueno, desde el municipio ya están trabajando, justamente, hace algunos días comenzaron con fumigación, en realidad, aplicación de labrecidas en distintas zonas que son y que consideran más problemáticas a la hora de, bueno, son más factibles, digamos, para que allí se plante, digamos, el huevo del dengue, ¿no?, de los mosquitos. Sí, de la EDES, que sería el transmisor. Exacto. Y bueno, lo que surge la pregunta es respecto al tema de la vacunación, lo que nos toca a todos nosotros al momento de acercarnos, por ejemplo, al hospital, a las salitas, y claro, hay muchas personas que indudablemente quieren estar protegidas frente a esta nueva amenaza en un verano que promete ser aparentemente muy caluroso y muy húmedo. Bueno, con respecto a eso, o sea, nosotros estamos trabajando como viendo desde distintos puntos, ¿no? Por un lado, o sea, sí, el tema de la vacunación es importante, pero es mucho más importante el tema del descacharrizado, que eso lo vamos, digamos, ya lo estamos armando junto con los promotores de salud, APS, el área de zoonosis, que también nos va a ayudar en hacer un trabajo articulado también con el corralón para después ir recolectando todo lo que saquen nuestros vecinos y hacerlo barrio por barrio. Eso es muy importante porque el mosquito tiene un hábito peridomiciliario, ¿no? Entonces es muy importante no dejar recipientes con agua en nuestro patio, sí, alrededor de nuestra casa. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. La vacuna, obviamente, que también es importante, se va a empezar la campaña a partir de octubre, se va a priorizar primero a las personas que hayan tenido dengue y registro, no solo dengue, sino registro en CISA, que es el sistema que uno va notificando, las patologías de notificación obligatoria. Ese es un sistema que vamos cargando datos de distintas patologías, qué sé yo, de dengue, COVID, encefalitis equina, HIV, sífilis. Hay un montón de patologías que son de denuncia obligatoria que se van cargando ahí. Tiene que estar el registro en ese sistema para que al paciente le llegue la vacuna. Nosotros creemos que acá en Bragado hemos ingresado a todos en el sistema. Quizás alguno del privado se nos puede haber escapado o alguien que se haya atendido en otro lugar. Por ejemplo, los 17 casos que se detectaron el año pasado, seguramente otros casos que tal vez se han detectado en temporadas anteriores, aquí en nuestra ciudad, o por ahí gente que viene acá a Bragado, que se contagió en otro lugar, que viene a otro lugar, por una cuestión u otra, se mudó en nuestra ciudad, pero bueno, lo cierto es que está en ese sistema, en el CISA. Claro, los que estén en ese sistema es a quienes les va a llegar la vacuna. Igual a nosotros lo que nos dijeron, que en primera instancia se va a vacunar la parte del conurbano. O sea, no estamos todavía nosotros, a nosotros no nos han mandado vacunas. Es decir, se daría por etapas, como suele pasar con toda la campaña de vacunación. Se va a dar de 15 a 59 años, es el grupo que se va a aplicar la vacuna, que hayan tenido dengue inicialmente, y bueno, después no se puede dar en embarazadas, y no se puede dar en inmunodeprimidos tampoco. Ah, en personas inmunodeprimidas tampoco se puede aplicar la vacuna. No, no se puede aplicar. Son dos dosis, se da una, y a los tres meses se da la siguiente. Eso sería, digamos, para la cobertura. Y después, otro tema, digamos, que no es algo menor, porque la verdad que nos vimos como en falta en el verano, de repelente. Nosotros tenemos, a diferencia de otros municipios, que la verdad que está muy bueno, tenemos un laboratorio de especialidades medicinales que provee alrededor más o menos del 60% de los medicamentos que son de uso ambulatorio, comprimidos, cremas, lociones, jarabes. Ese laboratorio está a cargo de la doctora Silvana Di Pietro, con la ayuda obviamente tiene un equipo de laburo, está Mercedes Márquez también, que es bióloga. Están laburando muchísimo. Y bueno, a partir de ello surgió la idea de empezar a fabricar repelente, para nuestra comunidad. Perdón, ¿el municipio va a fabricar, la Secretaría de Salud, del área de salud, repelentes para Bragado? Sí, 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 ya se comenzó la producción a nivel provincial, que eso lo están haciendo en La Plata, en el Instituto Biológico. Y bueno, la verdad que nosotros ya, el verano pasado, teníamos idea de comenzar. Silvana estaba viendo la posibilidad de conseguir los insumos para poder hacerlo. Y bueno, ya se hizo un pequeño lote de, por un lado, crema para los más chiquitos, que se va a hacer crema con citronela, que eso es para los más peques, porque bueno, no usan la loción, digamos, habitual, tipo esa que viene de Ofo, o bueno, distintas marcas, que es Condet. Claro. La loción que se va a hacer es Condet al 25%, pero eso es para chicos mayores de 12 años. Así que bueno, la verdad que eso creemos que es un gran logro, desde el municipio poder, digamos, fabricar nuestros propios repelentes. Y bueno, inicialmente ahora vamos a empezar con la fabricación pensando más en las personas que están expuestas, por ejemplo, personal del municipio que está en espacios verdes, en lugares donde, digamos, está más expuesto al mosquito. Pero bueno, vamos a ir viendo, la idea es producir lo necesario para Bragado, pero bueno. Y este repelete, digamos, ya con el primer lote, ya comenzaron a repartirlo, ¿cómo se van a...? No, no, todavía no. No, no. O sea, eso se va a hacer seguramente desde el hospital, luego van a planificar a armar una especie de anigrama para... Sí, vamos a ir viendo cómo... Sí, de proveer primero... Para ver qué grupos son prioritarios, digamos... Claro. Seguramente, bueno, se va a tener... Sí, o cuando vamos haciendo las recorridas en los barrios, llevar también para acercarle a nuestra comunidad, ya vamos viendo, pero sí, creo que es algo muy importante porque está laburando mucho el laboratorio. Tenemos, bueno, siempre alguna dificultad. Ahora hace poquito se nos rompió una comprimidora que, bueno, ya la hemos llevado para arreglar. Ahí, bueno, agradecer a la empresa de Chacón que, bueno, hemos podido llevarla, porque la verdad es una máquina súper pesada. Yo no me acuerdo ahora el peso que tiene esa máquina, pero era como muy difícil de transportar. Y el otro día se nos rompió también la blistera, que ahí tenemos... Yo digo todo... ¿Cómo bragado siempre tengo que hacer hincapié en eso? ¿Lo solidario qué es? Porque, bueno, por ahí vos dirás, uh, ¿qué me dice? Mami, ¿qué está contando de esto? Nada que ver. Pero ¿lo solidario qué es? Porque, por ejemplo, con el laboratorio se rompió la blistera, una blistera ya de unos cuantos años que la había donado la empresa Crica, que hacen los blisters, y ellos le hacen el mantenimiento a la máquina esta, y ahora que hace poquito se rompió, la arreglaron, y nunca nos cobran un peso. Mirá, el tema es la logística, el traslado del equipo y todo lo demás. Claro, pero nunca nos... Ellos van, la arreglan, le hacen el servicio técnico, digamos, y todo, y nunca nos cobran un peso, porque ellos dicen que para el hospital ellos no cobran nada. Y la verdad que es como para resaltar, Nico, ¿no? Porque la situación económica de hoy en día, y que haya gente así tan desinteresada en arreglar, a ver, máquinas que por ahí te cobran millones para arreglarla. Y que tengamos... Los números en ese sentido son desorbitantes. Hace unos días estaba el director del hospital, tuvimos la posibilidad de hablar con el doctor Pablo Corniglia, justamente, que le habíamos planteado y consultado respecto al tema del tomógrafo. Nos adelantó, nos dio una cifra por un tubo de gas, un repuesto que no nos recuerdo puntualmente, pero una cifra verdaderamente millonaria, ¿no? Nosotros decíamos, bueno, ¿de dónde? ¿Cómo? Sí, todas las cosas que se rompen son así. Él nos había adelantado justamente que esta semana se iba a trabajar ya en la instalación del tubo para la reposición de este equipo del tomógrafo. Te consulto, Ema, hoy ya finalizando esta semana. ¿El tomógrafo está funcionando en el hospital? Sí, sí, perfecto. Sí, está funcionando, pero bueno, lo que hicimos, porque bueno, obviamente cuando vimos que el costo era tan importante del tubo que teníamos que cambiar, se pidieron presupuestos y todo, a Canon, que es la empresa que, digamos, el tomógrafo es de esa marca, entonces no es que se puede poner cualquier tubo. Claro. Y bueno, y al final llegamos a la conclusión, después de ver los números y todo, que nos convenía más alquilar el tubo, por lo menos por el momento, después veremos si lo incorporamos al presupuesto del año pasado, o sea, del año próximo, del año que viene, claro. como para poder incorporarlo y ver ya de comprar el tubo nuevo, pero bueno, es un gasto que en este momento no lo podemos hacer, pero bueno, pudimos conseguir un tubo en alquiler y bueno, lo importante es que el tomógrafo está andando. Ema, bueno, hay un montón de cuestiones más para abordar respecto a salud, actividades que se están planificando para los próximos meses, para las próximas semanas, por ejemplo, el mes que viene comienzan las actividades por Octubre Rosa, como ya sabemos, seguramente ya deben estar armando un organigrama de actividades justamente para dar más, si se quiere, publicidad a esta fecha, más que publicidad, más visibilidad. Digamos, concientización. Sí, la verdad que es muy lindo porque nosotros lo que pensamos este año a partir, bueno, nos habíamos comunicado con Ceci Papavero de Acer Bragg, que fue una de las que comenzó a movilizar, digamos, esto de encontrarnos y planificar en conjunto. Ella me decía que todos los años se hacen un montón de actividades de prevención del cáncer de mama. Pero verde, digamos, de articular todas esas áreas que hacen, digamos, ya hemos tenido la semana pasada la primera reunión con Bralsec, bueno, participó también Acer Bragg, participó el grupo oncológico que está Lore Ferrer, Marilín, participaron también, bueno, estaban también el servicio de oncología del hospital, después, no me quiero olvidar de nadie, bueno, del área de género también estuvieron, digamos, son muchas las áreas que van a participar, que habitualmente hacen un montón de actividades, bueno, de APS también, estuvieron en la, como es, en las reuniones que vamos a seguir, los promotores de salud que siempre están en las actividades, pelucas solidarias, no me anoté porque digo, me voy a olvidar de alguien. Y vamos a ver, como de ampliar un poco más también, porque siempre vienen haciendo como varias actividades, para esta época, pero bueno, dijimos, bueno, a ver, juntémonos todos y hacemos la actividad entre todos, no solo el día de concientización, que el día sería el 19, sábado 19 de octubre. Nosotros vamos a arrancar, vamos a hacer como una semana intensa, a partir del 14 al 18, que se va a ampliar, o sea, vamos a hacer un horario de consulta exclusivamente para esta temática, sí, que sea todo, digamos, ginecológico y de mama. Claro. Va a haber un horario y después también lo que vamos a hacer todos los días va a ser ecografías y mamografías, que vamos a ver de repartir algunas en el ámbito, como es, público nuestro, pero como decíamos que no íbamos a dar abasto, ahí es donde intervienen también otras instituciones que van a aportar para poder hacerla en el privado también algunos estudios. Así que el próximo mes van a estar a full con el tema de octubre y rosa, obviamente la campaña de prevención del cáncer de mama, que todos los años justamente se conmemora esta fecha, en pos de generar más visibilidad y bueno, de recordar justamente de que nunca está de más realizarse un estudio, que un estudio a tiempo puede salvar vidas. Sí, ni hablar, es detectar a tiempo. Y obviamente que también va a estar la, yo no lo dije, pero la caminata, vamos a hacer actividades deportivas, que ahí está también el área de deportes, también en las reuniones, Marcos, como es Roldán, después otro grupo dijo también de hacer yoga, bueno, van a hacer una clase de zumba, bueno, tenemos ahí más o menos ya esbozado todo, que bueno, le vamos a ir dando forma en el transcurso de estas semanas, bien para organizar. Más cerca de la fecha te vamos a convocar nuevamente para que nos des más detalles una vez que ya esté todo organizado y bueno, que la gente del otro lado sepa, lunes tanto, martes tanto, claro, sí, sí, todas las actividades y vamos a hacer el mes de la diabetes también, que arrancamos también en octubre porque es a principios de noviembre el día, pero también se van a ir dando semanalmente distintas actividades, que eso lo está organizando el servicio de diabetes del hospital San Luis, que ya también hemos tenido reuniones, la verdad que es muy peor la Anita Ordax, Anita Basile, bueno, todo ese grupo Paz, Cachiatore, que están laburando muy bien y bueno, ellos tienen la idea de hacer todas actividades preventivas, desde, no sé, arrancar con pie diabético, bueno, los controles de glucemia, bueno, siempre todas las semanas van a hacer distintas actividades y bueno, y la fecha que es a principios de noviembre, ahí un sábado cae, que vamos a hacer ahí una actividad más grande, como bien, digamos, para visibilizar el tema también, que es una patología muy importante la diabetes y como vos decías recién con el cáncer de mama, agarrada a tiempo, con un buen tratamiento, eso es fundamental en cualquier patología, la detención temprana, el tratamiento adecuado, así que bueno. Bueno, hay un montón, para charlar y para seguir. Sí, siempre con la vista puesta en la prevención, que es lo más importante, yo siempre digo, el recurso, a ver, obviamente que nosotros el recurso de salud va a estar puesto en todo lo que es asistencia y bueno, esto, equipamiento y bueno, insumos que obviamente que son súper necesarios a la hora de asistir a los pacientes, pero la mirada nuestra está siempre puesta en la prevención y en la promoción de hábitos saludables, sí, que es fundamental, digamos, siempre laburar, digamos, en la parte preventiva, porque es o agarrar las enfermedades a tiempo, digamos, o que no se manifiesten. Claro, un trabajo bien hecho a tiempo te evita justamente que posteriormente resulte en una demanda muy importante de tiempo, también de recursos, y obviamente, por sobre todas las cosas, en una complicación mucho más grave para él o los pacientes. Claro, seguro, Sí, sí, la mirada tiene que estar puesta ahí, si no siempre vamos corriendo atrás del problema en vez de prevenirlo. De prevenirlo. Así que bueno, estamos en esa. Bueno, Emma, te agradezco muchísimo por tu tiempo y un montón de cuestiones para seguir charlando, no va a faltar oportunidad de hacerlo, así que bueno, vamos a estar en contacto con cualquier cosita que vaya surgiendo. Bueno, Nico, muchas gracias. Por favor, así dialogamos con la doctora Emma Elizalde, secretaria de Salud de la Municipalidad de Bragado.